García Gallardo avisa de que no temen al gobierno central, y que no darán ni un paso atrás en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento del Ejecutivo. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo no ha querido dejar pasar la polémica causada tras el requerimiento del gobierno a la Junta en la tarde del domingo, para afianzar su posición. Así el líder regional de Vox ha asegurado que no temen al gobierno central, y advierte de que no darán ni un paso atrás en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por el gobierno central para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente autonómico ha señalado que el gobierno teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás, ha espetado. De esta forma, el vicepresidente ha respondido al requerimiento oficial realizado por el Ejecutivo Central a la Consejería de Sanidad de Castilla, y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, y b. La formación ha indicado en redes sociales que Castilla y León será un muro de contención frente a las amenazas y los atropellos del gobierno del autócrata Sánchez, y que no darán un paso atrás en defensa de la vida, la familia y la natalidad. Tras el requerimiento del Ejecutivo Central, la Junta Autonómica ha acusado al gobierno de vulnerar el derecho de autonomía, y ha indicado que estudie acudir a la justicia y que velará por las mujeres embarazadas.